Cuando la esposa del director Howard Hawks dio por primera vez a esta joven rubia de belleza deslumbrante en la portada de la revista Harper's Bazaar, convenció a su marido para que la eligiera para el papel de American Mary en la película To Have and Have Not. Él hizo caso a su Nancy y no se arrepintió. La modelo en ciernes Lauren Bacall, nacida Betty John Persky, con su belleza desafiante y sensual gustó tanto a Hawks que inmediatamente le firmó un contrato de siete años con un sueldo semanal de 250 dólares, la condición de cambiar el nombre de Betty por el de Lauren, y le dijo que se trasladara de Nueva York a Los Ángeles. Para empezar, Hawks trabajó con la voz de Lauren. La llevó a un descampado, donde gritó literalmente partes de obras de Shakespeare y otros autores durante horas y horas. Hawks explicó que quería rebajar el timbre demasiado agudo de su voz. Tras los ejercicios diarios al aire libre, su voz se volvió ronca, grave y sexy. El papel principal del Capitán Morgan se lo dio Hawks al increíblemente popular Humphrey Bogart, cuya carrera comenzó a finales de los años 20, y entre los proyectos clave figuraban las películas de culto Casablanca y el halcón maltés. Lauren Bacall tenía 19 años, y Humphrey Bogart 44. Starlet en el set tranto miedo de mirar a Bogart, una leyenda viva que apretó la barbilla contra el pecho, para que no temblara. De ahí sacó su famosa mirada segura de sí misma del loxeño fruncido, que conquistó el actor. Según el guión, desde el primer minuto de conocerse, a ambos personajes les estalla la pasión. Su personaje, Mary es la primera en mostrarse activa y empieza a seducir al hombre, le besa y declara, será aún mejor si me respondes. Cuando él no responde al beso, ella pronuncia, no tienes que decir nada, no tienes que hacer nada, puedes limitarte a silbar. ¿Sabes silbar, verdad, Steve? Es tan sencillo como juntar los labios y soplar. La chica estaba terriblemente preocupada, pues no tenía experiencia en seducir a hombres. Sin embargo, superó perfectamente este episodio. Cuando se estrenó la película y el público vio una escena del filme, en la que Bacall enseña a Bogart a silbar, lo tuvo claro, los actores no juegan al amor, lo viven. El rodaje tuvo lugar en Florida y se acercaba a su fin. Por la noche, Lauren estaba en su habitación frente al espejo y se peinaba. En la puerta llamó Bogart. Entró para dar las buenas noches a su compañera, y de repente, la cogió y la besó. Ella no pudo decir una palabra por la sorpresa. Bogart, habló rápida y apasionadamente, admitió que se había enamorado de ella de niño. Entonces Humphrey le pidió que le escribiera su número de teléfono. Así comenzó su tormentoso romance, que tuvieron que ocultar a todo el mundo. Lauren estaba atormentada por la ambivalencia de su situación. Está enamorada, pero tiene que conformarse con el papel de amante secreta. Bogart no solo era 25 años mayor, sino que además estaba casado. Bacall pensó condenadamente que no era nada para Bogart otra aventura. Pero se equivocaba. Humphrey nunca ha tenido una relación familiar normal, a pesar de que estaba en el tercer matrimonio legal. Primero Bogart se dejó llevar por una famosa actriz de teatro Helen Menken. Sus amigos le aconsejaron, cásate con ella, te beneficiará en tu carrera. Bogart así lo hizo, pero al cabo de un año y medio el matrimonio para calcular sobrevivió a sí mismo. Unos meses más tarde, Humphrey se casó con otra actriz de teatro, Mary Phillips y esta vez por amor. La vida familiar no era suave, él y su esposa 10 años regularmente unidos a la botella. Cuando Mary se negó a abandonar Broadway e ir tras Humphrey en Hollywood, el matrimonio se rompió. Tanto Helen Menken como Mary Phillips se caracterizaban por un temperamento fogoso, pero a juego con Mayo Meto, la tercera esposa. La tercera esposa era un verdadero demonio. Era famosa por su afición al alcohol, su temperamento explosivo y su costumbre de asestar un golpe preciso en la mandíbula. Cuando se emborrachaba, Meto arrojaba a su marido platos, ceniceros, lámparas y todo lo que caía en sus manos. Inmediatamente después de la boda, los recién casados fueron apodados los Bogart guerreros. Se peleaban en restaurantes, hoteles, clubes nocturnos y pronto dejaron de ser admitidos en algunos establecimientos de Hollywood. Mayo Meto provocaba incendios en casa, se cortaba las venas, se abalanzaba sobre su marido con un cuchillo y sufría paranoias. Estaba cansado de esta relación destructiva, pero era incapaz de interrumpirla. Bogart decía a sus amigos, no daría ni dos céntimos por una mujer sin carácter. Conocer a Lauren, una chica tan joven, tranquila, capaz y compasiva, Bogart lo consideró un regalo del cielo. Una semana después de separarse, le envió la primera carta, nena, pensé que nunca podré amar. Bogart quedó fascinado no solo por la belleza de Lauren, pómulos altos, ojos verdes, pelo rubio, figura esbelta, sino también por sus cualidades morales, honestidad, franqueza, aplomo. Dirigida por Howard Hawks, al enterarse de la relación entre Humphrey y Lauren por celos dijo de Bacow, Bogart se enamoró del personaje que ella interpretaba, así que ella tendrá que interpretarlo el resto de su vida. Hawks, que contaba con la simpatía y gratitud de la joven belleza, estaba él mismo encaprichado de Lauren y decidió vengarse de ella, poniendo una cruz en su recién iniciada carrera cinematográfica, amenazó con enviar a la chica Monogram, el peor estudio de Hollywood. Afectado por la falta de atención de Lauren, Hawks comenzó a trenzar intriga, abiertamente le dijo que ella no significa nada para Bogart. Pasiones tan encendidas que el rodaje tuvo que detenerse, pero ayudado por la intervención del todopoderoso Jack Warner, unos meses después del rodaje de la película Tener y no tener Lauren y Humphrey se reunieron en la película de audición Deep Sleep. Hawks invitó deliberadamente a la audición a Clark Gable, ante el que ninguna mujer podía resistirse, tendiendo una astuta trampa a Lauren. El actor era deslumbrantemente guapo y brutal, y Lauren intentó ligar con él, pero no funcionó, en su cabeza solo estaba Bogart. Y Bogart seguía dividido entre sus nuevos sentimientos y su deber marital. Los ánimos en el plató eran difíciles, ambos actores estaban emocionalmente agotados, Bogart intentaba encontrar la manera de resolver su dilema. En febrero de 1945, Bogart inició los trámites de divorcio con Mayo Meto. Once días después del divorcio y dos años después de conocerse, Bogart, de 46 años, y Bacall, de 21, se casaron. El 21 de mayo de 1945 se celebró la ceremonia nupcial en Ohio, en casa del guionista Louis Bromfield, amigo íntimo de Bogart. En recuerdo de la película que les unió, Humphrey regaló a su hija pequeña un silbato de oro con una inscripción grabada, si necesitas algo, solo tienes que silbar. Los recién casados se instalaron en Oldby Hills, en Los Ángeles, en una mansión de 160.000 dólares. Lauren disfrutó de la riqueza. Ya no tenía que correr por las rebajas en busca de ropa y zapatos baratos. Bogart fue realmente feliz en este matrimonio. Lauren demostró ser una maravillosa esposa y ama de casa. Fue Lauren, la cuarta esposa, la que consiguió domesticar a Humphrey. Hacía que la casa fuera acogedora, organizaba cenas. Esto era nuevo para Humphrey. Ninguna de sus esposas invitaba a nadie, como muchos se emborrachaban en pareja. Sin embargo, Humphrey y Lauren eran muy diferentes. Él era hogareño y a ella le encantaban las fiestas que terminaban después de medianoche. No se perdían los vernizajes ni los conciertos de Lester Young y Elvis Presley. A él le encantaba el mar y ella se mareaba, pero siempre encontraban compromisos. A Lauren no le importaba que su marido pasara un fin de semana en su barco favorito. Cuando nació su primogénito Steven, decidieron juntos que llamarían a su hijo como el héroe Bogart en la película Tener o no Tener, y a su hija Leslie. El 6 de enero de 1949, Lauren Bacall dio a luz a Stephen Humphrey Bogart. Bogart, de 49 años, fue padre por primera vez. El 23 de agosto de 1952 nació el segundo hijo, una niña llamada Leslie Howard Bogart, en honor al actor inglés Leslie Howard. Lauren aprendió de Humphrey el estrellato en el buen sentido de la palabra, grandes exigencias en los guiones, los mejores directores y compañeros. Era conocida como una persona con un carácter duro y difícil, con la que es difícil trabajar, pero no protagonizó ninguna película fallida. Lauren después del nacimiento de los niños continúa la película, y con las mayores estrellas de Hollywood, Kirk Douglas, Gary Cooper, Tony Curtis, Natalie Wood, Paul Newman, Sean Connery. Protagonizó junto a Marilyn Monroe la comedia Cómo casarse con un millonario. Después de que Cómo casarse con un millonario se convirtiera en un éxito arrollador, Lauren Bacall fue reconocida oficialmente como una de las primeras bellezas de Hollywood. Fue una época maravillosa. Ella y Bogart formaban la pareja más fuerte, bella y feliz de Hollywood. Entre ellos existía una conexión invisible, una química mágica, no podían estar el uno sin el otro. Cuando Bogart tenía 56 años, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. La atormentaban la tos y los problemas para tragar los alimentos, pero se negaba obstinadamente a ir al médico. Cuando ya no era posible la intervención médica, Bogart acudió a la clínica, donde le diagnosticaron cáncer de esófago. Al oír el diagnóstico, Lauren se desmayó. Humphrey accedió a la operación y vivió un año más. Pronto estaba tan débil que no podía andar y se movía en silla de ruedas, pero seguía bromeando, póngame en la grúa de la cocina, y bajaré a la planta baja con glamour. Al final de su vida, Bogart pesaba solo 36 kilos. Cayó en coma y la noche del 14 de enero de 1957 falleció. La viuda inconsolable de 32 años puso Bogart en el ataúd Bogart silbato de oro con la inscripción, si necesitas algo, solo silbar, que él le dio a la boda. Lauren y Humphrey vivieron juntos solo 12 años. Lauren pensaba que era el hombre más increíble del mundo, me dio más felicidad de la que pocas mujeres han experimentado jamás. Tras su muerte, se sumió en la depresión. Amigo íntimo de Bogart, Frank Sinatra empezó a mostrar compasión y apoyo a la viuda, y luego empezó a ocuparse de ella. Frank emitió un divorcio oficial de su segunda esposa Eva Gardner. Él y Lauren se ayudaron mutuamente a llegar a un acuerdo. Al final, todo acabó con un rápido romance y una proposición de matrimonio en el bar de un hotel. Lauren intentó no contar a nadie la proposición de Frank. Pero un día se le acercó un periodista especializado en cotilleos de Hollywood, y le preguntó si Frank y ella iban a formar una familia. ¿Por qué no se lo preguntas al propio Frank? Guión sugirió Bacall. Al menos eso es lo que Lauren afirma que le dijo. A la mañana siguiente, el periódico Examiner salió con un titular pegadizo. Sinatra se casa con Bacall. Sinatra estaba furioso. ¿Qué has hecho? Guión gritó al teléfono presa del pánico. Llevo días sin poder salir de casa. Ahora tenemos que tirarnos lo más al fondo posible, y durante un tiempo no debemos vernos en absoluto. Esa fue su última llamada. En un mes se cruzarían en una fiesta, y Frank fingiría que no se había fijado en Lauren. Rompió el compromiso y dejó de comunicarse con Lauren durante 20 años enteros. Cuatro años después, Lauren se casó con el actor Jason Roberts. Nace su hijo Sam, pero Lauren no podía llegar a ser feliz. Un día invitó a unos amigos a celebrar el 40 cumpleaños de Jason, que llegó a casa a las 2 de la mañana y bastante achispado. Lauren cogió una botella de vodka, la lanzó contra la tarta y gritó, ¿Qué regalo? ¡Maldita sea! Si con Bogart tomaba la bebida con normalidad, con Jason se convertía en una furia enfurecida. La gota que colmó el vaso en sus 6 años de matrimonio fue una carta de su amante, que encontró en el bolsillo de la chaqueta de Jason. Su desesperado intento de ser feliz fracasó. Nunca volvió a casarse. En la década de 1970, Lauren actuó en muchos escenarios de Chicago. Entre las películas más destacadas de aquellos años, la policíaca asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie, y el Western Los Más Aptos. Lauren Bacall falleció en su piso de Nueva York la mañana del 12 de agosto de 2014 a causa de un derrame cerebral masivo, sin haber llegado a cumplir los 90 años desde hacía poco más de un mes. Lauren repartió su fortuna, casi 27 millones de dólares, más bienes y muebles, a partes iguales entre sus tres hijos. Lauren Bacall fue incluida en la lista de las 100 estrellas de cine de todos los tiempos y de las 50 personas más bellas del planeta.